Poco lo existe, ¿no? Quiero dedicar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré No me sé qué es esto, te contaré Nada ni es más importante Quiero dedicar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré No me sé qué es esto, te contaré Yo estaría lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré No me sé que estés Yo te contaré Cada día es más importante Quiero vivir junto a ti 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 Quiero vivir junto a ti